Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Tengo el alma Que yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Lo digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de pario Desde que tú me fuiste y yo solo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Que yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Lo digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso Y con la opción número 13 Se presentó Chelo Bien Chelo Que presenta al Chelo Eso Señoras y señores Ya está el cuarto jurado a pleno Es una canción que le había hecho Jaupe Ah si? En la primera temporada No la hizo Jaupe Adiós le pido de Juanes Claro, está la camisa negra Ajá Por el tema de Juanes